¿Cómo una semana, Aniela, de lunes a domingo? Bueno, por lo general tengo descanso activo, que en el fondo es como que bajo la carga nomás porque muchas posibilidades de descansar hasta el Guata del Sol son bien pocas las que tengo a la semana pero igual trato de repente de tener como un domingo o un lunes, el lunes por lo general no hago mucho físico porque estoy mandando planes viendo los proyectos que se van a hacer o lo que viene con el club viendo mis alumnos que tengo online, entonces como el análisis de cómo van evolucionando, si hay que bajar carga, aumentar, etc. Entonces el lunes es como un día que por lo general bajo pero por ejemplo, no sé, hoy día tengo descanso pero mi descanso es como que allá lo más hago 6 kilómetros de trote suave porque tengo que ir a hacer clases después Ese es tu descanso, 6 kilómetros pero es un ritmo suave y estoy con los para algunos con el objetivo ese Sí Pero bueno, igual entreno harto más entonces como que el no hacer series y todo eso ya para mí es descanso Y en ese entrenamiento lo estás diciendo es parte de las clases en la mañana están en la tarde y en el fondo tienes entrenamiento que tú haces, asesoras pero también hay un entrenamiento propio Sí O sea, en el fondo ¿cómo vas mezclando todo eso? ¿entrenas a veces cuando estás entrenando con tu alumno tu propio...? Antes lo es cierto pero hoy en día prefiero como optimizar mi horario de entrenamiento y carme para mí si es una hora que sea una hora para mí entrenando a conciencia y claro antes me resultaba más hacerlo con el equipo pero ahora como hay como de repente más niveles o hay que entonces prefiero estar de ahí y yo también Entonces también es Es bueno para todo Es bueno para todo Mejor entrenadora y también mejor deportista y ahí me dedico mi tiempo para hacer mis series o salir a... ¿Y entrenas de lunes a viernes? ¿Normalmente das entrenamiento y entrenas de lunes a aviones también? Sí ¿Y el sábado? Es largo Es largo Perfecto ¿Y el domingo? Es trequino Bueno, ahora estamos en vacaciones Claro Pero Una salida con... Con lo Arnestea o... O lo único que podría cambiar es que ese largo pudiera ser una competencia Puede ser una... Sí Eso también Por ejemplo claro si tengo carrera el fin de semana si es fuera de Santiago Claro Si es en otro país Pero en general no paras salvo entre comillas un día más de oficina como dicen Claro Y bajo la carga y bueno y también el calendario de entrenamiento está con ciclos de entrenamiento Ah, eso es súper importante Y por ejemplo no todas las semanas tienen la misma carga No es parejo el entrenamiento Se hace todo pero se sabe que esta semana corresponde a este mes que está dentro de un ciclo Claro En ese ciclo con tantas horas de entrenamiento con tanto nivel Tiene un orden Y ese orden tiene que ver con algún objetivo en particular Exacto Llámese competencia En este caso este año está ordenado como bueno tengo ordenado como de aquí a octubre Y son tres principales Son tres carreras principales y esas tres carreras tienen la prioridad ante todo ¡Vamos! 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 ¡Vamos!